Dejenme que les delinee los pasos en los cuales está metido en estos momentos Dios y Coz. ¿El gobierno para qué? Para justiciar a los jueces, porque no respeta la democracia, porque no respeta el Estado de Derecho, porque no respeta la independencia judicial ni la separación de poderes. Paso 1, ya se ha creado. Comisiones de investigación contra los jueces implicados en delitos de separatismo. Esto ni lo hizo Hungría ni lo hizo Polonia. Nadie ha llegado tan lejos de ir a juzgar a los jueces. Nadie ha ido tan lejos. ¿Por qué la Unión Europea lo está permitiendo? Una gran pregunta, porque deberíamos estar ya en el régimen de condicionalidad. Dos, el asalto al Consejo General por Judicial y anulación del bloque conservador. Esto es literalmente lo que ha advertido ya Bolaños. Bolaños que acumula el Ministerio de Presidencia Ejecutivo, el Ministerio de Relaciones con las Cortes Legislativo y el Ministerio de Justicia Judicial, el hombre que acumula en sí mismo la anulación de la separación de poderes es el mismo que ya ha advertido que se va a hacer, sí o sí, cueste lo que cueste. Si toman el Consejo General por Judicial, se acabó, anularán al bloque conservador, evidentemente lo machacarán, aunque sea la asociación mayoritaria. ¿Qué más da? Lo suyo es mandar y es el poder. Tres, ascenso de los jueces pro Sánchez y anulación paulotina de los constitucionalistas. El Consejo General por Judicial es el que decide sobre los ascensos, sobre las plazas que se toman, a quién se le conceden, a quién no. Evidentemente, por lo mismo que han hecho ya con la Fiscalía, ¿quién subirá? Los de los suyos, los de su ideología, cosa que no debería estar en un planteamiento judicial. Cuatro, comisiones parlamentarias, cuidado con esto, regionales. ¿Por qué regionales? Contra los jueces que hayan negado torturas a etarras. Esto también ha comenzado ya en Navarra y en País Vasco. Esto ha empezado ya de momento por los policías. ¿Qué se creen ustedes que va a ocurrir en el momento en el que acaben de juzgar en paralelo injustamente a los policías? Digo injustamente porque eso no respeta las garantías judiciales. Por lo tanto, lo puedo decir con toda tranquilidad. En el momento en el que acaben con los policías irán a los casos. Y en los casos en los que se haya negado irán a por los jueces, obviamente. Y quinto, uso permanente del Tribunal Constitucional para negar el amparo de los jueces y doblegar al Supremo. Han convertido al Tribunal Constitucional en una especie de sala, ilegalmente, de instancia con respecto al propio Tribunal Supremo. Lo han elevado por encima del Tribunal Supremo. Cuando no es así, es una sede de garantías constitucionales. No puede rejuzgar lo juzgado por el Supremo. La cúspide de nuestro sistema jurisdiccional es el Tribunal Supremo. Y por encima, por tratados internacionales, tenemos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal Constitucional no puede estar pisoteando. Pero lo han hecho. Y lo van a seguir haciendo.